Hola, bienvenidos a ustedes, soy Ofei y no somos hermosos en el canal de youtube, aquí en el canal. Bueno, aquí vamos a empezar con el juego, vamos a grabar aquí, ya tengo Max, aquí, acá, vamos a poner aquí, 300, es fábrica, ya van a crear, ahora vamos a jugar. Ok, vamos a ver, aquí, vamos a, no, pero vamos a, vamos a ver, guiando, 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 eres un guiando, bien, 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 ah. Guiando, guiando, guau, guiando, guau, 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 guai. Guay Loquillitos Ese es mi Una zanahoria Zanahoria Se ha toro Descaprichos Por ahí No quiero Mi capuchos Mi capuchos por ahí Mi capucho Ok, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, cobrita, se lo vamos a dar, y ahora Ok, aquí está, 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 aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos Aquí vamos Dos, dos, tres Bien, bien, bien Vamos a lograr en la máxima capítulo Voy a lograr Voy a lograr No, no, no Voy a sacar esto Oh, sí Sí, mira Ahí no me quedé asascado No me quedé asascado Bueno, chicos, esto es todo el video Acabado Bueno, no me quedé asascado Bueno, tengo 274 840 Así Así que nos vemos en el próximo video que tengo Hike y Bessy Después de vos vas y Se van a decir que Adiós Bye Si el video te gustó No voy a suscribirte Tampoco Olvida Si te ha gustado El video Entra al canal de YouTube Estoy de cuenta del Thor Y también Entraigame en el Facebook A ver A ver A ver A ver Todos los videos Y se suscribes Aquí en Whatsapp Que me ha gustado Si te suscribes Tres Y te suscribes Un montón de cosas Y luego Si te ha gustado Todo de modero Que suba Hasta los próximos días No se ha gustado